Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, parecerá una locura Ha pasado poquitos días de que salió la nueva actualización Pero el título es 100% real, el día de hoy vamos a hacerle review a Sentry Parece broma, pero es cierto, así que vamos a comenzar con este video porque tengo muchas ganas de probarlo Drago Uga Drago Monet Y antes de proseguir con este video le quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo Dani Muchísimas gracias bro por prestarnos la cuenta Y en dos días este compañero, Dragonzuelo, loquillo, completó el personaje y lo maxió Y me dijo, dragón lo tengo ready para que le haga review Y aquí estamos, vamos a probar a nuestro compañero Sentry Y pues bueno tenemos por aquí estos cromos, vamos a ver que tipo de efectos tenemos 29 de recarga, 32 de ataque, 18 de energía y 20 físicos Ok, siento yo que están un poquito más bajos Más bien, creo que tienes mucho tipo de resistencia que valdría la pena que revisáramos los cromos y ajustáramos para que te tocaban más ataques que más defensitas Sentry nivel 70, 37,492 de ataque, top 94 a nivel mundial Que es una locura Tenemos la recarga, la probabilidad de crítico al máximo Universal, humano, varón, superhéroe Proyección de energía fuerte y vengadores oscuros Tenemos todo el equipo en 22 y 23 porque este es un personaje muy 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 polémico Más que nada porque la misión épica, que si no han visto las misiones les van a aparecer aquí en una tarjetita Estamos haciendo la misión completa Están complicadas, es muy cara y aparte el equipo de este compañero requiere más fragmentos de cubo cósmico para subir Pero es que esa no es la broma La broma es que para que tú puedas conseguir estos materiales El juego se le pasa entre los huevecillos La probabilidad Y yo tengo 6 días que no me ha tocado ni siquiera su uno 6 días Si no es que más Posiblemente ya más días que no me ha dado ni uno solo Entonces Eso es lo que está muy mal en este juego Que te pidan este material que el juego no te lo da Y que a huevo requieras cash 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 Tarjetito Mastercard Y pues no, no está chido Pasemos con el tema de las habilidades Tenemos el tier 3 Da silencio con reducción de defensas hasta el 70% con Ignora Inmunidad A nosotros da 80% de probabilidad de perforar barreras, inmunidades Nos da invencible y aumenta el daño en 80% una vez La pasiva nos da aumento del daño por impacto en cadena en 25% Cuando atacas más superarmadura más todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 permite atacar enemigos que hayan utilizado el iframe Daño de quemadura, aturdimiento La habilidad número 2 te da daño de quemadura Bueno, da daño de quemadura a los enemigos A nosotros nos da inmunidad todo el daño por 5 segundos Más acumular el 10% del daño auténtico inflingido a los enemigos La habilidad número 3 inflinge daño de desangrado Atadura, incapacita y reducción de las defensas hasta el 50% La habilidad número 4 tiene daño de quemadura Reducción de defensas nuevamente Nos incrementa todos los ataques y defensas en 50% La habilidad número 5 tiene parálisis con Ignora Inmunidad 25% de recuperación 80% de probabilidad de perforar barreras, inmunidades, invencibles La pasiva Revive con el 80% de vida Y el liderazgo Probable de activación al estar mermado Eliminar todas las mermas Y 30% de aumento en todos los ataques Por 12 segundos Esta es una estadística por tiempo Entonces está ahí un poco chafita Pero bueno No pasa nada La verdad es que Sentry Es un personaje todoterreno Con la equipación que tenemos Me comentan que revienta hasta un PvP Entonces pues bueno Tenemos puesto tipo 5 Fuerza de Hulk ha habido todos los hisos despertados Tenemos un PC de ira Bastante chetado Y sin uniforme porque Sentry no tiene Y pues si Sentry una locura Literalmente vamos a ahorrarnos varias misiones Y vamos a pasar directamente A lo que todos queremos ver Que es destrucción Y brutalidad Yo estoy en contra de probar a los personajes Lo más chetado que uno lo puede dejar en la cuenta Por ende En este caso Voy a seguir la recomendación que me hizo Dani Que es probar el personaje en una fase muy alta No en la más alta que él juega Porque obviamente no lo voy a meter potenciadores de tier 2 Quiero probar casi casi el daño auténtico del personaje Y pues vamos a ver que tal está Me recomendó que utilizara este tipo de rotación Que utilizara La 2 La cancelara por la 5 Luego utilizáramos la 4 Luego utilizara la habilidad número 1 Que me esperara utilizar la número 2 otra vez La cancelamos y usamos el tier 3 Cuando golpeé Hay que usar otra habilidad En teoría debería haber utilizado la número 2 Pero pues no la tenía cargada Pero bueno Es que es una fase 50 Literalmente no tenemos ningún tipo de potenciador Si me lo paso o no me lo paso La verdad Es que es increíble Tenemos un liderazgo ahí más o menos graciosito El tier 3 Yo siento que hace poquito daño O sea para el efecto que tiene Yo siento que hace poquito daño Pero bueno Que no cunda el pánico amigos Creo que la habilidad número 4 Se la estoy cortando También es que he usado a Sentry Como 3 veces Entonces no le he dado el tiempo adecuado Para probarlo Pero Le está dando batalla A una fase 50 Del enano negro Que tiene literalmente La defensa más alta Según yo en todos los jefes Sin contrátanos Entonces Es un jefe A tenerle respeto Tienes mi respeto Stark Y pues bueno Tiene parálisis Es que lo tiene todo Lo tiene todo este personaje Y les digo Aunque sea así No me lo pueda pasar No me pueda pasar una fase 50 Con la equipación O sea con el equipo que llevo Porque la equipación Es extremadamente brutal Sinceramente Es un personaje que Vale la pena Obviamente por el costo La defensa es buenísima Pocas cosas más Podemos pedir de Sentry También Comento Que los desarrolladores De Netmarble Dicen Que porque es un tier 3 nativo Requiere Un Un costo mayor Y yo les digo A los amigos de Netmarble Así tranquilamente Que les costaba Simplemente Meterlo tier 2 nativo Y que estuviera Igual de chetado Digo No No pasaba Absolutamente nada Pero como siempre Queriendo cobrar Cosas innecesarias No sé como De verdad les gusta Tener tanto hate Tan fácil Que es hacer las cosas Más decentes Pero como A los de Netmarble Les gusta tener Mucho hate No sé Porque A veces he pensado Que son un poco Masoquistas Y Digo Si yo estoy viendo Es más Si el juego Fuera mío Y estoy viendo Que la gente Se está quejando Porque estoy metiendo Todo de paga Pues Metería anuncios Al juego Al juego ¿Sabes? Si queremos Más ingresos Y la gente Estoy viendo Que no quiere Pagar más Pues chingame Tu anuncios Al juego Y tan tan Pascual ¿Sabes? Son muy pocos Juegos en la actualidad Que no tienen Ni un solo Anuncio Pero digo Con eso Podrían bajarle Mucho Los costos Al juego Es que vean La defensa Que tiene Este Mira Es que fuera De broma Para todos Aquellos Que se pueden Dar el lujito De subir Este compa Güey La neta Mis respetos Es una mole Este carnal Una mole Y pega Es que ustedes No sé si se hacen A la idea De la cantidad De poder Que tiene Que tener Un personaje Para con el equipo Que llevamos Con un poquito De aumento En todos los ataques Con eliminación De mermas Podamos bajarnos Una fase 50 Eso quiere decir Que nunca han jugado Una fase 50 Del enano Creo que yo Nunca había jugado Una fase 50 Del enano Si les soy La persona más Sincera del universo Entonces Pues Y creo que si Me lo voy a pasar Me habré tardado Una eternidad y media Pero es que Lo amerita El personaje Sinceramente Si que se mama Está muy chetado Muy muy chetado Este men Yo pensaba Que no me lo iba a pasar Pero si Nos lo logramos pasar Bueno Ya vieron Que el tier 3 Se lo pueden cortar Muy fácilmente Dato a recalcar Pero Justos de tiempo Pero Se logró pasar Una fase 50 Si esto Es que Es un personaje Que está poco roto La verdad Prefiero que metan Personajes poco rotos Con su descripción Porque esto Está fenomenal Ojalá hubiera Más personajes así Con un costo menor Me comentó Que Fawces Se lo baja Y si se fijaron No tiene ningún Tipo de Efecto O sea Ningún ataque elemental Puro ataque de energía Quiero ver si Con el mismo equipo Con el que nos bajamos Al enano Nos podemos bajar A Fawces Yo la verdad Aquí si tengo Muchas mis dudas Pero pues Vamos a ver Que tal De momento Ya le estamos Empezando a pegar No puede ser cierto No puede ser cierto Que a Fawces Sin daño elemental Le está haciendo daño De verdad Estas son cosas Que yo no puedo creer Pero que es esto Que es esta cosa Tan Wow Y dirán Una fase 50 De Fawces Es fácil bajárselo Pero mete un personaje Que no tenga daño elemental Amigo Y vas a ver Cuanto tiempo te toma Si es que le puedes Hacer algo de daño Esto Es otra cosa De verdad Aparte con la habilidad Número 1 Le podemos pegar Al Fawces Entonces aunque se está Haciendo el niño bonito Le podemos soltar También unos chingadasotes Entonces si Este personaje Está más Roto de lo que pensaba Y que bueno Digo para lo que cuesta El cabrón Vean Que pedo Con este men Bro Es que Sentry Sentry rompe Las leyes De este juego Pero las Rompe Muy bien Me gusta Me gusta Lo chetado Que dejaron Al personaje Mira ya sé Que ya lo dije Es que vean El daño Que está haciendo A un enemigo Que en teoría No le puedes hacer daño Si no llevas daño Elemental Es que esto es Fenomenal Esa es una prueba Que si quería hacer Quería constatarla Por mi mismo Es que Es que le pegas Y la defensa Es como si Estuviéramos jugando Contra una fase 20 No nos hace nada De daño Wow Está muy bestia Este personaje La neta Solamente Los que No tienen tantas Cosas O recursos Dicen que está muy caro Pero la neta Si vale la pena O sea Digan lo que digan Es un personaje Que está muy bien pensado Y eso que solamente Lo estamos probando En PvE También quiero meter Una o dos partidas De batalla de alianza Este video Lo más seguro Es que quedó Extenso Pero Valdrá la pena Verlo completo Si te gusta el personaje O quieres saber Que pasa con el personaje Vean la defensa Vean la defensa Vean la defensa Pero que es esto O sea Este ataque Mataría Al 89% De todos los personajes Del juego Ese golpe Que nos hizo Con De verdad Al 80% Del juego Lo hubiera matado Y si no es que Es más alta La estadística De los personajes Que hubieran muerto Con el golpe El morado De fauces De una fase 50 Entonces Defensivamente Es una mole Este personaje No me preocupa Cambiarlo Porque revive Con el 80% De vida Y al momento De revivir Literalmente Con la habilidad Número 5 Recuperas toda la vida Entonces Está super duper Super super duper Y es que el tier 3 Al menos este jefe Noto que le hace más daño Que al enano Es una locura Es una locura Lo que si me gustaría Es que Al equipo Del 20 al 30 Del 20 al 30 Del 20 al 25 Le quitaron los fragmentos Porque eso si Ya es una salvajada Si se super mamaron Vamos a jugar también Batalla de alianza Posiblemente No me acerque Ni siquiera Al récord Que haya hecho Dani Porque pues Dani igual Jugó 20 veces Yo nada más Voy a jugar una vez A ver que puntaje Logro hacer Dice que fácilmente Podría topar A los 7 millones Nomás hay que atinarle Bien a los golpes Cosa que yo No Entonces Se las voy a dejar También a cámara rápida Que la disfruten Mientras Vemos el espectáculo Del poder de Sentry Que la disfruten ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Pero si se fijan Fenix acribilladisima Hulks acribillados Thanos acribillados Vamos a ver si Apocalypse también Supongo que si es mas dura Fenix que Apocalypse Y si a Fenix se lo paso como si fuera Una toalla para secarse Después de que saliste de bañar Pues bueno Apocalypse Pues mira la aguantó eh La aguantó yo pensaba que iba a explotar antes Sigue vivo ojo Digo Estoy feliz porque Apocalypse logró vivir Ojo Ah Zetanos como pega eh Pegó bastante bien Zetanos Cuidado Vamos a ver si Sentry Con la vida número 2 Gana la batalla Yo creo que si eh Ojo ojo se le va Nada A cual se le va a ir Sentry Crack Comprobar la teoría del reflejo Pues simplemente vamos a volverlo a probar aquí Para que vean como un Silver Surfer Le empieza a reflejar todo el daño Eso pasa también con los Colosos Cuando le metes a alguien físico Literalmente les da mandanga de la buena Ya vieron Muertísimo Vamos a cambiar el personaje Para ver si este Thanos logra ganarle Pues Pero yo creo que no eh Entonces ya vimos Silver Surfer Muerte segura de Sentry Todo el resto de personajes Parece ser que Sentry Le da la bienvenida a su muerte Entonces lo cual está Bastante pero bastante bien Sentry un personaje muy caro Que bueno que si tiene Nemesis Me gusta Y pues vamos a dejar que Adam Warlock Adam Warlock Ojo 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 Que lo confundo Que Sentry Eh Pueda Pueda ser capaz de vencerlos Ya estamos un anime de vida Literalmente Si Thanos le gana F en el chat Pues ese Thanos También está muy bien construido Muy muy bien construido Ojo 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 Vamos 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 Se recuperó Bien Ahí está Finiquitado Colosso es imposible que le gane Y pues bueno Sentry Muy buen personaje Animaciones muy parecidas A Adam Warlock Pero Sentry Si está bien hecho Y a comparación De Adam Warlock Adam Warlock No vale 6600 cristales Sentry Tampoco vale 500 millones De fragmentos En el equipo De 20 a 25 Porque unos Van a tener la suerte Que yo Y les cuesta Hasta 40 veces Subirle una barra de nivel Lo cual es una cosa absurda Pero bueno Aquí voy terminando Este video Lo más seguro Es que si quedará Bastante extenso Pero valió Cada segundo Es un personaje Que está extremadamente Roto Ya no más nos faltaría Probar al hombre Molecula Que yo también pienso Que va a estar muy roto Lo más seguro Es que cuando saque Los personajes Suba al hombre Molecula Porque ya le hice Review Sentry A no ser de que Alguien me gane Y me quiera prestar Al hombre Molecula Pues adelante Entonces aquí voy Dejando este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cuando esté en directo O suba un video nuevo Sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pipipillos Fin de la transmisión